hola mi nombre es santiago y el día de hoy vamos a hacer una maceta con la cara de lego les voy a mencionar que es lo que vamos a utilizar para la maceta vamos a utilizar una botella plástica para reciclarla vamos a necesitar un pincel vamos a necesitar un cúter o unas tijeras que vamos a usar como un adulto responsable vamos a necesitar pintura pintura obtémperas color amarillo y negro pueden usar de cualquier color pero de preferencia amarillo y negro hola como ven acá al lado mi papi está cortando la botella también les quería mencionar que es muy muy importante reciclar y cuidar el medio ambiente también podemos reciclar botellitas que nos encontramos para nuestro huerto casero o nuestro jardín como ven mi papi acaba de cortar la botella no vamos a utilizar este pedacito que se puede usar para hacer otras manualidades o hacer otra maceta como ven lo vamos a dejar aquí a un ladito y también les quiero mencionar que hay que hacer unos pequeños agujeritos acá para que el agua nuestra maceta logre escapar y esto también toca hacerlo con la ayuda de un adulto responsable como ven detrás de cámara mi papi me hizo los agujeritos entonces vamos a proceder a pintar lo voy a colocar en cámara rápida para que no se ahorran tanto como ven amiguitos esta es la primera capa vamos a dejar que se seque y vamos a proceder a la segunda capa hola amiguitos este es el resultado después de ponerle las capas a la maceta si a ustedes no les parece suficiente solo dos capas pueden agregar más capa de acuerdo y vamos a proceder a poner la pintura negra de empezar a pintar debemos dibujar con un lápiz los detalles que queremos cuando hayan incluidos en nuestra maceta ustedes pueden dibujar lo que quieran en este caso yo uso esta carita que me gusta mucho ustedes pueden dibujar la cara que quieran con los detalles que quieran vamos ahora a proceder a pintar bueno amiguitos así es como ha quedado nuestra maceta entonces también les quiero decir que antes de poner la pintura de cualquier color el que ustedes prefieran deben hacer los detalles que ustedes quieran que vayan en la maceta con el lápiz para que podamos borrar cuantas veces sea necesario y hasta que ustedes les guste o hasta que ustedes estén satisfechos con lo que hicieron también les quería decir que si tienen la posibilidad de comprar laca o si tienen laca en casa laca transparente le pueden poner pero sólo cuando se seque la pintura voltean la maceta coge la laca y se la ponen en compañía de un adulto responsable las cinco mejores plantas para decorar la cabeza de tu maceta lego número uno culantrillo el culantrillo es una especie de lecho muy común por lo que es probable que lo tenga necesita un ambiente con humedad alta temperaturas suave y semisombra es el más delicado de todos los helechos de todos los helechos yo lo elegí ya que la planta en sí asemeja un pelo rizado azalea lo más interesante de esta planta son sus flores rosas que florecen durante primavera y verano tenga precaución si tiene mascotas o bebés o cualquier ser vivo que mastique cosas ya que esta planta es altamente tóxica al ser consumida ojo sólo al ser consumida nada más es una planta muy delicada le gusta la luz pero el sol directo la daña necesita humedad yo la elegí ya que asemeja un pelo con bastantes flores vale la pena tenerla lo dice el escritor o sea yo número 3 el hecho es una planta fácil de cuidar que seguramente tendrás en casa le gusta la luz pero nunca directa ya que quemaría sus delicadas hojas y un alto grado de humedad ambiental es recomendable que cuando las riegues la pulverices con agua tibia eso sí muy a menudo le elegí que simula un pelo despeinado número 4 lengua de tigre lo primero que hay que destacar es que tiene muchos nombres comentarnos en el chat de su si la conocías y si sí dinos con qué otro nombre lo conoces es una planta increíble puede brindar muchos six mucho oxígeno y es una todo terreno se podría decir aguanta temperaturas altas y bajas hay más de 130 variantes de esta planta cada u cada una única como dije una planta todo terreno ya que se adapta a cualquier ambiente pero agradece especialmente espacios luminosos lo elegirá que asemeja el pelo de cresta pero 5 listón se caracteriza por sus hojas alargadas le gusta la humedad la humedad necesita luz pero nunca luz directa también tolera ambientes de semisombra depende de la estación conviene pulverizar sus hojas a menudo le elegirá que se meja pelo liso gracias que tengan un día ahora sí